Vengo a saludar a Puerto Rico para las voces de sus mujeres Vengo a saludar a Puerto Rico ¡Qué rico, qué rico es! Vengo a saludar a Puerto Rico A mí me quedó el sabor Vengo a saludar a Puerto Rico El río Piedra lo tengo Vengo a saludar a Puerto Rico ¡Sí, señor! ¡Abre! ¡Rámpelo! ¡Vengo a saludar a Puerto Rico! Vengo a saludar a Puerto Rico ¡Ajá! Vengo a saludar a Puerto Rico ¡Qué rico! Vengo a saludar a Puerto Rico ¡Para ti! ¡Vengo a saludar a Puerto Rico!